Gracias. 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 Gracias a Radio Villa Francia y a la red de medios libres y populares que cada miércoles hacen posible la transmisión de este conversatorio. Daniel, bienvenido. Buenas tardes. Gracias. 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 periodistas de la prensa tradicional y los bots de Twitter hayan inventado para nombrar a aquellos y aquellas ciudadanas que han decidido radicalizar su lucha en la calle? Porque al parecer solo eso les permite su estrechez de mente y de corazón a la hora de hablar de quienes armados con máscaras de gases, escudos hechizos, piedras, ondas y fuegos artificiales, enfrentan a la policía y su reducción vergonzosa del concepto de la violencia en el que pareciera que solo caben como violentistas aquellos que alzan la voz y las manos, no así esos otros que delinquen detrás de un buen terno y un buen apellido. Porque estamos de acuerdo que en Chile es más violento incendiar una iglesia que arrancarle los ojos a perdigonazos a un manifestante, es más violento lanzar una bomba molotov a un banco que defraudar en cantidades exorbitantes al fisco para financiar campañas de candidatos políticos. En Chile violencia es intentar dañar un carro policial con una bomba de pintura, pero no dos ancianos poniéndose de acuerdo para decidir suicidarse juntos porque la miserable pensión que reciben simplemente no les permite vivir. Y la verdad es que no, las violencias son muchas y sí importa de dónde vienen. Claro que importa. De eso justamente depende si esta es, si esta se justifica o no. Como la violencia de los que están en la primera línea, por ejemplo. Una radicalización legítima que afortunadamente hoy, luego del 18 de octubre, cuenta con un amplio respaldo en nuestra sociedad, llegando incluso a su evolución, su perfeccionamiento, sus estrategias y sus técnicas a influenciar a otras luchas que otros pueblos liberan por estos días, como ocurre en Perú, contra un modelo de abuso, desigualdad y corrupción que se repite aquí y allá. Por eso hoy sentimos un cariño fraterno y un agradecimiento por esos que nunca conocimos personalmente. Por eso nos duele en el corazón la muerte de los Cristian Valdebenitos, de los Mauricio Fredes, y nos duele aún más la impunidad para con ellos y sus familias. Porque eso, amigos, sí que es violento. Por eso también es que nuestra tarea no es solo seguir y seguir luchando para que se haga justicia con ellos. Es imprescindible, por supuesto, pero insuficiente. Nuestra tarea es también aprender de ellos, saber quiénes eran y por qué luchaban, qué querían, con qué soñaban. ¿Decidieron salir solo ahora a luchar, a luchar, o la verdad es que llevaban una vida haciéndolo? ¿Qué los hizo decidir después de una cansadora jornada de trabajo en la construcción, comenzar a bajarse en la Plaza de la Dignidad y encaminarse con una mascarilla de gas y una bolsa negra de basura que apenas cubría el torso y los muslos, hacia la calle Ramón Corbalán o Carabineros de Chile, para sumarse a ese mar de gente que pone el cuerpo y se arriesga a recibir un perdigón en la frente, como le ocurrió a Cristian, o una bomba lagrimógena en el pecho, como también le sucedió a Cristian, quien aquella vez se salvó solo porque llevaba puesta una mochila en su torso. Y si la siguiente impactara en la cabeza, querer acercarnos a la vida intensa, comprometida y valiente de Cristian, del tránsito Valdebenito a Valdebenito, quien con 48 años fue asesinado por Carabineros el pasado 6 de marzo, es justamente la intención de este programa que hemos decidido dedicarle hoy. Porque como Cristian hay muchos que, si no están encarcelados en este momento, o prisioneros en sus propias casas, siguen en la calle dando la pelea, sabiendo que pueden terminar como él. Será quizás que comparten ese principio del hasta vencer y morir, como le dijo Valdebenito a su primo Alejandro, su compañero los viernes en la Plaza de la Inidad, en una de aquellas veces en que sintió la muerte hablándole al oído. Como cada miércoles ir precisamente para descubrir quién era Cristian Valdebenito y los cristianos Valdebenito que vienen de esta primera línea, hoy día estamos en compañía de su hijo Alfredo, de su hijo Cristian Valdebenito Fletcher, su retoño, quien hoy se bate por honrar su memoria y exigir juicio y castigo frente al crimen de su padre. A ocho meses, a ocho meses del crimen de Cristian Valdebenito, sabemos que esto es una tormenta cotidiana para ustedes, soportar la ausencia y porque el Valdi, como lo llamaban cariñosamente, era un pilar fundamental en su entorno, en la familia y también en su entorno social. Cristian, bienvenido. Hola, buenas tardes. Hola. Soy Cristian Valdebenito como hijo. No, gracias a ustedes. Gracias a ustedes por, igual por tenernos en cuenta y para que la gente sepa bien quién era mi papá y por lo que él luchaba, por lo que él siempre luchó desde pequeño, desde que tenía como 12 años, desde ese edad que empezó a luchar él. Dime, ¿cómo han sido estos ocho meses? Me imagino que han sido muy dolorosos. Cuéntanos quién era el conejo, quién era el Valdi. Lo que decía Daniel en su editorial es que era un luchador de ahora o un luchador de toda la vida. Bueno, mi papá tenía 48 años. Él era una persona súper humilde, súper atenta, esforzado, preocupado de su familia, de toda su familia, de todo. Siempre estaba ahí para quien lo necesite. Siempre, 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 siempre él estaba para cualquier, para todo, para la familia y para personas de afuera. Él siempre estaba ahí. Él luchó, como les dije, desde muy pequeño, desde la dictadura. Ahí también está el amigo Alfredo, que él le va a relatar mejor esa parte. Pero yo, yo como hijo, eh, ha sido muy difícil. Ha sido muy difícil, bueno, para mí, para mi hermano, para toda mi familia, para su mamá igual, para su pareja, hermano, sobrino, todo. Porque él era un, él era un pilar para todo. Era un pilar para todo. Él siempre estaba ahí. Cuando alguien necesitaba algo, o en las fiestas, él era quien la organizaba, y él, él era quien quería tenerlo a todos juntos, a toda su familia. Salir de vacaciones todos juntos. Eh, bueno, desde ese, desde ese día 6 de marzo, eh, mi vida cambió por completo. A veces, por más que quisiera estar bien, eh, no se puede. A veces, él, aparte de ser mi padre, era así como un amigo para mí, un hermano. Íbamos a la cancha, al estadio. Cuando Chico, él siempre me llevaba al estadio, eh, a él le gustaba jugar a la pelota. A mí también. Él me iba a ver, yo lo iba a ver a él. Eh, salir a comer, eh, eh, tomarse un jugo. Con eso le da feliz. Estar así, con su familia, compartir. Eso, yo creo que era lo que más le hacía feliz a él, eh, estar con su familia. Con todos. No solo con uno, o con otros. A él le gustaba estar con todos. Eh, bueno, como digo, todos esos meses, eh, no se los deseo a nadie. A nadie, a nadie. Eh, ha sido todo muy difícil. Y más por cómo fue la muerte de mi papá. Porque fue una muerte. Estuve yo con él el día jueves en la noche tomando once, y al otro día estaba muerto. El día viernes. Eh, él no tenía ni una enfermedad. No tenía nada. Era un hombre sano. Él no tomaba, no fumaba. Bueno, él iba para allá por, porque había que cambiar las cosas que estaban pasando en el país. Y a nadie le sacaba de la cabeza eso. Había que ir a luchar para cambiar todo. Había que ir a luchar. Y hasta que llegó, ese día. El fatídico día. ¿Daniel? Te veía. Disculpe, aquí estoy, estaba muteado. Gracias, Cristian. Eh, a Alfredo, eh, Alfredo, nos gustaría hacerte la misma pregunta respecto a cómo era Cristian. Eh, nos interesa también conocer ese otro periodo de Cristian Valdebenito, que probablemente la gente no conoce su lucha durante la dictadura, pero antes nos gustaría que nos describiera a Cristian cómo era, como, tal como lo estaba haciendo su hijo. ¿Cómo era Cristian? ¿Cómo lo describirías? ¿Cómo lo definirías? Hola, buenas noches a todos, a todos, a todos los que están ahí, a la familia, también a la familia Valdebenito, a los amigos los que están allá. Un gran abrazo. Un gran abrazo. Eh, los que me conocen. Eh, la gente antigua me conoce a mí y saben el cariño que tengo con, que le tenía, le tengo a Cristian y, bueno, a toda la familia. A Marcos, al Castorcito, a Jimena, al Chepita, a todo. Eh, eh, Cristian, eh, una persona especial, una persona que, de esos pocos, de esos que, de esos que, que mueren, de cualquier forma que, pero esta forma que murió fue muy mala, pero que nunca van a ser olvidados de estas personas. Una persona, eh, honesta, leal, eh, compañero, un muchacho, un niño con mucha pachorra desde pequeño, eh, choro, eh, una persona honesta, una persona solidaria, que desde chiquitito, cuando nosotros éramos pequeños, que me acuerdo, diez, doce años, ya, cualquier cosa que pasaba, los vecinos, estaba él, siempre estaba él, él luchó por la familia, él hizo todo por sus hermanos y hermanas, por su mamá, la señora Ángela, y claro, después por su hijo, que lo vi chiquitito, creo que, creo que tú naciste el noventa y dos, noventa y tres, ¿no? ¿Cierto? Sí. Bueno, yo salí de Chile en noventa y cinco, y él luchó por, por su hijo, luchó por su familia, siguió luchando por su hermano, él nunca dejó de lado su familia, y sus amigos, sus amigos eran familia, yo era su familia igual. Los vecinos, no, yo, yo todavía, yo todavía, después de veinte años fui a Chile, porque no podía, por mi situación migratoria, y todavía tenemos ese arraigo de decir, los vecinos, las vecinas, nos preocupamos, teníamos, teníamos esa cosa de colectividad, de, no éramos, no éramos ajenos a lo que les pasaba a los vecinos, nos dolía y no importaba, nunca fuimos unas, nunca fue él una persona individualista, primero yo, segundo, no, primero eran todos los, toda la otra gente, y después él, yo creo, al último, al último era él, y eso se reconoce, y eso no se olvida, yo por lo menos nací en un, nacimos y nos criamos juntos, y nos costó, porque nacimos en un periodo bien, él nació el 71, yo nací el 70, entonces nos llevamos un año, y así fue poco a poco, era bueno para la pichanga, para la pelota, yo lo único bueno que era para la pelota, él me ganaba, bueno, los viejos que si se acuerdan, a las bolitas, me ganaba la bolita, me ganaba con los volantines, me ganaba en todos de mano, pero a la pelota, ahí estamos, firme, ahí, ahí estamos, peleando, y siempre jugamos pichanga en el Punta Arena, avenida Punta Arena, todo eso era de, de piedra y tierra, ahora está todo pavimentado, pero ese tiempo, bueno, ocupamos la mitad de la, de los carros, y los carros tenían que pasar despacito, porque veían la montonera y muchachos jugando pelota en la calle, y después abriendo el grifo, éramos muchachos felices, éramos muchachos felices, muchachos que no, como te dijo, nos importaban mucho los vecinos, nuestras familias, nos cuidábamos, y él era todo eso, solidario, nos cuidábamos, y, y no mirábamos, no mirábamos a nadie en menos, respetábamos, a los, a los viejos, los respetábamos, eran gente de respeto, en ese momento, la mayoría de la gente del, del sector donde estábamos nosotros, eran gente obrera, ahora ya, los hijos ya, ya, ya dieron, ya son técnicos algunos, pero, la mayoría venían de, veníamos de, lo que me contaba, los viejos, y la familia también, la familia Valdebonito, veníamos de allá, de, de la, de San Ramón, y de ahí se crió, se, 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 se creó una toma ahí, en esos lugares donde nosotros nacimos, nos criamos, pero Cristian, guau, como él, muy pocos, como te digo, muy pocos, y, y hay cantidad de anécdotas que pasamos juntos, y, 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 y cuando yo supe, lo que me, le pasó, eh, y yo estaba trabajando, yo te lo conté, fue terrible, ja, guau, me llamó la Marcela, de allá de California, la hermana, no pude contestar, después me texteó mi hermana, y no, yo, después de, no, trabajar, no se podía, hasta trabajando de bartender, eran como la, una, una, dos de la tarde, acá, había una fiesta de día, estaba trabajando de, sirviendo trabajo, yo, haciendo trabajo, y después ya no pude servir más, todo el tiempo, desde que volví a Chile, él, 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 él era el que me iba a buscar al aeropuerto, después de 20 años, que volví, él estaba con la Jimena, con la prima, esperándome los dos, imagínate, ni mi familia está, ni mi hermana, pero está el Cristiano con, con la Jimena, la familia, la familia que él te eligió, él, él fue, él, él, él era también parte de tu familia, claro, queremos, Alfredo, sí, dale Daniel, disculpa, Alfredo, bueno, se, se integró también Sandra, hola Sandra, que venía desde el centro de Santiago, había movilización y estaba ahí cubriendo, Alfredo, preguntarte algo más, respecto al, al trabajo que tú me comentabas que tenía Cristian, Cristian trabajaba, en la feria, no es cierto, si me puedas comentar un poco de eso, de, de, de su trabajo, de cuando él era niño, siempre muy, muy como esforzado, ¿no? Él, trabajaba para los vecinos que vivían al frente de la iglesia evangélica, donde la abuelita Guilla, para, para el Orlando y para el Camilo, quien era hermano, él, él tiraba carretones, en ese tiempo, chico, doce años, once años se tiraban carretones, pero los carretones se veían todos llenos, se veían todos llenos, pero había una forma de llevar los carretones, y los balanceaban, en ese tiempo que yo me acuerdo, se balanceaban, y, y él empezó a trabajar ahí, empezó a trabajar, eh, cuidando carros, en el catorce había un, un, como un unimar, no me acuerdo muy bien en ese tiempo, estoy hablando del ochenta y cinco, ochenta y ocho, que había un unimar, una cosa así, íbamos a cuidar carros, él me enseñó a, a vender helado, arriba de las micro, la hacía toda semana, me daba vergüenza, pero me, me dio, ven loco, que gané unos pesos, para llevar, ahí, ahí está, él era, eh, también trabajó él, para, para, para el lado de un jumbo, para el lado de Bilbao, eh, eh, poniéndole las cosas a, a la, a los ricos ahí, en bolsita, y llevándoselo en los carros, y, se trabajaba por, por propina, por lo que nos daban, entonces, el, el muchacho este, ¿para qué te digo? La hizo toda, y todo por su, como, como buen pobre, ¿no? Como pobre, que la hacemos todas siempre. Sí, pero, él nació, bueno, con mucha familia también, muchos niños, nació sin papá, y, tenía, wow, tenía, tenía el marco, que lo seguía, después, Castorcito, creo, después venía la Marcela, la Andrea, entonces, tenía varios, debajo de él, ¿sabes? ¿Me entiendes? Entonces, y él, él, como que los criopas, y yo estuve, yo, yo me guié con él, yo estuve ahí, y veía como, de repente, el, el Castorcito, el Lalo, se llama, se portaba un poquito mal, y él, 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 con su pachorro que tenía, le hablaba de la forma que te le tenía que hablar, y ya, Alfredo, hay bien respeto, Alfredo, bueno, voy a dar la bienvenida, porque me vengo integrando, hola Sandra, ¿cómo está? Disculpa, Madre Mari, la mía, Madre Mari, Compuche, Inche, Sandra, Trafilá, Piñén, y me vengo incorporando, buenas tardes, buenas noches, ya a esta altura, vengo incorporándome acá, con los compañeros, y de solidaridad, de, perdón, mira, de Muro y Resistencia, fue un lapsus, acá con Muro y Resistencia, estaremos todo el día en la calle, transmitiendo las luchas del pueblo, había también allá, mucha, había este rostro de, estaba Cristian Valdebenito presente, en las calles, en la Alameda, estaba la libertad de los prisioneros, y prisioneras políticas, estaba también, la petición de renuncia a Piñera, vamos a ir con un video, Vladi, ¿no? Sí, vamos a ir con un video realizado. Alfredo, muchas gracias por este relato, Cristian, muchas gracias por estar acá, vamos a ir ahora, Vladi nos va a anunciar un video, y seguimos conversando, y profundizando en la vida, de Cristian, para conocerlo mejor. Precisamente, dentro de ese cuadro, el equipo de, de Muro y Resistencia, ha realizado un video, que comparten en este momento, con nosotros. No. No, no. No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 Agradecer a América y a Juanito por este video. un homenaje un humilde homenaje a Cristian al Conejo, al Baldi de tal Pablo Talastilla a ese retoño que con el mismo coraje que su padre pasaba a pelear cada viernes a la Plaza de la Dignidad hoy día está reclamando juicio y castigo y mostrándonos quién es hoy día quién era Cristian Valdebenito gracias Cristian por estar con nosotros cuéntanos un poquito si Cristian dígame si no que tú querías hablar tú tienes la gorra, la polera y hace un rato atrás nos mostraste algo muy simbólico que apareció ahí hace poco recuperaste nos puedes mostrar lo que recuperaste de tu padre por favor si bueno sí como bueno la gente espero que la haya visto el video que mostraron mi papá siempre iba ahí a la primera línea a luchar él iba con su máscara y su cap si lo pueden ver esa es la máscara que él ocupaba siempre tiene sus manchas de sangre esta es la que siempre esta es la que ocupaba él y el casco también este es el casco que ocupaba ahí tiene su sangre no sé si se logra ver esto fue lo que estuvo con él hasta el último día de su vida como le vuelvo a repetir nosotros como solo queremos justicia que se pida el responsable que se pida el responsable porque tiene que pagar porque mi papá lo asesinaron en una distancia de 10 metros le dispararon la bomba lagrimosa en su cabeza murió instantáneamente así que el culpable debe pagar y o todos los culpables tienen que pagar por la muerte de mi papá y de todos los de todos los caídos bueno mi papá siempre iba a la lucha él iba por algo para que todo esto cambie él siempre decía para que todo esto cambie yo lucho por los abuelos decía por por los niños por todos no solo por su familia él iba a luchar por todos por todos así que por eso él no debe quedar en el olvido porque él dio la vida por nosotros él murió en el campo de batalla murió en el campo de batalla él murió luchando y él es el mártir del pueblo porque su muerte fue diferente a la demás de todos a la muerte de los otros caídos que han habido todos todos deben pagar todos 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 pero la muerte de mi papá es diferente ¿por qué? porque mi papá iba a luchar por un cambio mi papá iba a luchar por un cambio él iba con esa convicción siempre siempre él desde que empezó el estallido social él decía que volvió a nacer y a él le gustaba ir para allá aunque todos aunque todos le dijeran que no él igual iba porque a él le gustaba y porque tenía que haber un cambio tenía que haber un cambio y y lástima no sé cómo decirlo él 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 nos dejó o sea lo asesinaron porque él no quería morir él tenía tantas cosas ella tenía muchos tantos sueños que quería cumplir quería tener su camionetita para ir a trabajar para transportar las cosas su terreno en el sur para llevarnos a todos para allá y de un día parado todo se acaba igual es súper difícil es súper difícil por eso como hijo tranquilo tranquilo Cristian aquí estamos estamos acompañando y estamos en este combate por la justicia el juicio castigo que los responsables sean juzgados y la idea que nuestros mártires no caigan en el olvido y estamos de todo corazón en este combate con todos ustedes en esta pelea con tu familia con todo el entorno con sus amigos yo creo que una sí por eso con su familia le ve parece que se quedó pegado sí tenemos problemas tenemos problemas de conexión bueno decirte Cristian que tu padre está muy vivo en la memoria de estos pueblos hoy día pudimos ver que gritaban por su porque no hubiera porque no hubiera más impunidad porque hubiera justicia estaba presente su rostro estaba presente su nombre en los carteles él sin duda es uno de nuestros héroes caídos además que era un primera línea un primera línea que estaba ahí combatiendo y resistiendo los embates de la represión así como ocurre cada día que hay manifestaciones en las calles de la dignidad creo que el mejor homenaje que este pueblo puede hacer es retribuir esta memoria con más lucha siguiendo en las calles manifestándose porque la mirada de clase que tenía Cristian que tenía tu padre porque esta mirada de clase este trabajador esta persona que viene de la pobreza como venimos todas como venimos todos nosotros que estamos acá que venimos de la pobla nosotros no somos gente que viene de otro espacio y que además tiene esta mirada de clase por cambiar este modelo por cambiar este sistema y por hacer un mundo mejor y él estaba peleando por ti estaba peleando por sus hijos por su familia pero también estaba peleando por todos los pueblos que se levantan en rebeliones días yo creo que este es el mejor homenaje que él tiene que no va a morir va a seguir vivo y tiene que seguir vivo en las luchas sobre todo alguien que estuvo ahí enfrentándose cara a cara con este enemigo de clase con estos lacayos que han puesto en la calle con toda su maquinaria del terror hoy día era realmente increíble la forma en que nos reprimieron en que nos reprimieron a todos a todas que estábamos ahí incluso ya no existe la posibilidad de informar no existe esta libertad para poder informar y llevar las imágenes llevar lo que lo que está sucediendo en las calles como yo creo que tú debes estar muy orgulloso de tu padre qué significa este legado para ti como hijo pues ya mire yo igual donde voy igual le agradezco a todos que todo igual te da una palabra de aliento igual se nos han acercado muchos periodistas independientes algo así como programas como el de ustedes que no han apoyado igual 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 me llena el corazón pero yo solo siento tristeza no siento nada más y no siento nada solo siento tristeza porque él ya no está y ya nunca más lo voy a volver a tener aquí para abrazarlo para que salgamos juntos pero por eso como usted lo dijo hay que seguir luchando hay que seguir luchando no hay que bajar los brazos no hay que bajar los brazos y y seguir la pelea nada más como lo hacía mi papá que él iba a luchar siempre como ustedes pudieron ver la gente vio todas esas fotos eran fotos de camarógrafos que de camarógrafos no eran fotos de él y él se sacaba él no tenía nada de redes sociales solo tenía whatsapp pero nunca se sacaba fotos así así como toma sacame una foto para que me vean él no él iba a luchar él iba a luchar y y por eso tenemos que seguir la lucha por los que ya no están y y y siempre mantener el nombre de mi padre en acto y bueno y de todos los de todos los que han caído también es lo que tratamos de hacer cristian estar a esa altura honorar honorar la memoria de cristian y como decía sandra en ese sentido él él venía con esa visión de clase y tú lo decías y tú recalcas eso que es importante él no venía a mostrarse la plaza a tomarse una selfie él venía a la primerísima línea a confrontar a su enemigo de clase a los esbirros del sistema y creo que hoy día nuestro deber es seguir peleando honorando la memoria de este compañero y bueno queremos agradecer a a todos los compañeros que están reaccionando en las redes y hay mucho hay mucho mucho auditores muchos telespectadores como diría mucho streamer está Rita Pérez dice justicia para mi compadre un verdadero guerrero el cual fue asesinado en la lucha para Cata va es vaso no olvidamos el pueblo despertó para no volver a dormirse nunca más Tamara Victoria dice pensar que antes nuestros compas de organizaciones revolucionarias los golpeaban de regreso gracias a la concertación hoy no podemos y siguen matando lo mejor de nuestro pueblo Marco Cisterna honor y gloria para Cristian Valdebenito Fernanda Catalina justicia para Cristian Valdebenito Maggi Maggita Pacos asesinos de nuevo Cata veas vaso que acabe carabineros son los asesinos del pueblo justicia para Cristian Valdebenito muchos mensajes que hablan de justicia en contra de la impunidad de los del ejemplar combatiente que era y un primera línea que vive en nuestra memoria yo le pido disculpas a todo el mundo si no podemos leer todos los mensajes pero sí agradecer como siempre a Opal Prensa de Frente Sin Rodeo Primera Línea Prensa Radio Tamara Frecuencia Liberada Radio Villa Francia y la Red de Medios Populares me gustaría preguntarle a Alfredo a ti te hace sentido ahora ya te vemos así que no sé cómo yo no fui yo no toqué nada fue fue Valdi ahí fue él me hizo conectarme de una Alfredo preguntarte cuando tú te enteras digamos sabes que Cristian está participando de la primera línea ¿te hizo sentido a ti esa acción que él toma como decía Cristian y también su pareja me comentó digamos una vez que tuvimos un encuentro con la familia que para él como que revivió digamos algo en él se se rearmó le cambió su vida post 18 de octubre a ti te hace sentido la opción que él toma ahora con su labor digamos de luchador durante la dictadura tú lo asocias hay un link que para ti hace sentido claro que sí claro que sí porque él mismo me comentó él como que volvió a nacer como que toda esa esperanza que que desde chico nosotros pensamos que iba a haber un cambio cuando estábamos en las calles en la pobla estamos en en el centro de Santiago de chico protestando en él volvió a nacer y yo lo entiendo muy bien yo lo entiendo muy bien porque a mí cuando sucedió eso me volvió una esperanza grande a él más que viviendo allá yo creo que se sentía feliz de que nuevamente la gente el pueblo despertó en esos momentos digamos despertó y y ya y ya y quién lo hizo despertar la misma juventud rebelde que que en esos tiempos de dictadura era la juventud rebelde la que estábamos en las calles junto a los viejos también pero éramos la juventud los que los que los que damos palos los que recibíamos y damos palos y y en él nació todo porque cuando dicen alguna polita o alguna gente con dinero que somos lo la las personas o que fuimos unos como se llama como decir inadaptados o como te dijera que somos unas personas que que tenemos rayas porque no tenemos lo lo que queremos claro que sí somos esas personas y yo me sentí otra persona como los que estaban en la calle yo me sentí en primera línea cuando yo veía a los muchachos enfrentándose porque la primera línea nació para cuidar a los a los que se estaban manifestando en la plaza porque los primeros momentos los pagos les dan rienda suelta a todo entonces la primera línea nació así y el cristiano como yo le digo porque yo toda la vida le llamé cristiano de chiquitito el cristiano que tenía le dirían con eso pero yo le decía cristiano el cristiano se sintió llamado yo creo que como mucha gente también de esos años que estuvimos en primera línea también de los años 80 estuvimos en primera línea fueron llamados y él fue llamado él fue llamado y él fue contento al llamado él sintió que tenía que estar él sintió que no no podía defraudar y él me decía tú me conoces me decía ¿cómo iba a estar tocando olla? y recibiendo palos no te sabes cómo es la vaina sí yo sé cómo es la la cosa y yo sé yo entiendo lo entiendo hermano lo entiendo me decía yo voy a darle yo le doy cara a la rep pero usted sabe cómo soy yo yo le digo yo sé muy bien cuídese mis bendiciones los mejores cuídese todo el tiempo le decía cuídese mi hermano cuídese no no hermanito algunas veces lo pillaba arreglándose aquí me estoy arreglando estoy llevando todas las cosas estoy llevando todo estoy preparándome para ir a la lucha hermano y me decía a recordar viejos tiempos por ti también estoy luchando yo le decía que eh hermano sí 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 tiene unos camotazos por mí también hermano y y y él fue llamado él era de las personas que nunca defraudó él pudiera haber tenido 60 años se los cuento él les hubiera estado ahí por lo menos picando piedra para que tiren los muchachos pero él tenía un tenía un buen físico ¿me entiendes? tenía un buen podía correr podía a sus 48 años estaba bien físicamente entonces él él se fue a presentar en el conejo también ah no cómo se movía sí si si el man se salvó de cuántas en la pobla se salvó de muchas y y él fue llamado y él se sintió que tenía que estar él se sintió que tenía que estar en el frente como mucha gente de esos años yo creo cuando sucedió lo que sucedió hasta que porque la gente durmió por mucho tiempo demasiado tiempo viviendo una fantasía de la que no era viviendo de grande lujo que realmente no eran viviendo no de grande lujo una televisión grandota un equipo grandote lo que sea pero nada todavía nada era suyo porque todo era todo era un préstamo todo era deuda 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 entonces hasta que reventó lo que tenía que reventar y se lo aseguro si hubiera reventado en dos años más Cristian hubiera estado ahí ¿me entiendes? y si ahora se lo aseguro porque lo conozco porque él era mi hermano él hubiera estado ahora vivito y coleando hubiera estado en las calles no hubiera defraudado él tenía pachorra él tenía era leal al principio de la forma que nos criamos de la forma que se luchó en ese tiempo claro ahora hay mucha gente que tal vez no está pero él era yo por lo menos digo siempre lo di y yo era el mejor de la pobla era el mejor para mí era el mejor era un pachorra un choro daba cara a la represión como como muy pocos como muy pocos así que esa es mi respuesta claro que yo sé que él se sintió llamado él se sintió llamado y él tenía que estar ahí como yo del exterior hice lo lo pequeño y lo mío nomás entre él y yo del exterior pero yo le conté a la prima a la prima Jimena en febrero le dije ¿sabes qué? voy a ir por dos semanas a Chile solamente porque y ella me decía ¡ah! como me conocía no, yo no, no ya tú, yo ya entiendo por qué te querés venir y yo me reía ¡no! no, pero chula, tranquila que yo voy en sonido ¡no! yo no, no, no ni te vengas y había otro amigo también me decía ¡no, Peto! no te vengas no te vengas y yo me reía y el cristiano igual el cristiano se reía él me decía bro después me tiraba me tiraba inglés como yo había acá me tiraba un poquito de un poquito me tiraba y yo me reía pero el cristiano es de la imprescindible es de lo imprescindible así que cristiancito usted su papá ¡wow! yo sé que es una pena terrible ¡wow! imagínate que yo tengo una pena me imagino la suya o la de su esposa la de su mamá la de su hermano viste 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 ahora solamente a luchar y más que nada ustedes que están allá yo estaré haciendo lo que puedo usted sabe mi cristiancito hago lo que puedo pero ustedes a no bajar los brazos a la gente que escucha no soltar las calles que nunca nunca había habido un cambio sin presión a luchar por todos los que están presos que sin ellos ¡oh! esa gente no hubiera tenido un 10% no hubiera habido ningún plebiscito no hubiera habido nada no se ha conseguido mucho eso es lo que yo siento no se ha conseguido mucho es muy difícil la lucha es difícil pero lo que soñamos por años por cambio volvimos a soñar después del después del estallido después de la revuelta volvemos a soñar y y a luchar y cristiano como te digo un abrazo un abrazo un abrazo y y a su papá como digo honor y gloria y como en esos tiempos hasta vencer o morir ese era el lema en nuestra población gracias gracias Alfredo mira tú mencionabas a los presos justamente a los presos de la revuelta y nosotros queremos contarle bueno a ustedes y a la gente que desde el próximo lunes vamos a comenzar un nuevo espacio un nuevo programa acá en muros y resistencia que se llama libertad sin condiciones nosotros desde acá estamos comprometidos con con la salida con que todos los presos políticos vuelvan a la calle y que tengan su libertad ese lunes todos los lunes a las 20 horas y este lunes vamos a tener los casos de César Maximiliano Moreno y de Marcelo Mandujano personas que están siendo jóvenes que están siendo perseguidos por el Estado chileno por justamente haber accionado y haber decidido dar cara como decían ustedes como decía Alfredo contra la represión y movilizarse y radicalizar su lucha porque todos entendemos y la compartimos era necesario y sigue siendo necesario en un momento como este así es que quedan todos invitados para el lunes libertad sin condiciones a las 20 horas acá por muros y resistencia llevo seis meses acá y estoy viviendo cómo funciona este negocio carcelario donde la incertidumbre es el tema principal nos preguntamos muchas veces qué será de nosotros por qué tanta espera para saber el tiempo que ellos quieren que estemos acá para que reflexionemos y pensemos como castigo de lo ilegal de nuestras acciones mientras la vida y su valioso tiempo sigue fluyendo mientras la gente que nos ama sigue endeudándose y sufriendo por nuestra ausencia mi nombre es César Moreno tengo 26 años estoy con arresto domiciliario total desde el 22 de noviembre del año pasado voy a cumplir un año ahora de arresto domiciliario total estoy arriesgando una condena de cárcel efectiva entre 3, 5 a 10 años por un montaje y por un porte de molotov estoy enfrentándome a la prisión política en el contexto nacional de que hay varios compañeros chicos que tienen misma edad chicos que estudian que trabajan igual que yo como lo hacía antes que están enfrentándose ahora a una condena a una prisión política está el caso del compañero Marcelo Mandujano que es estudiante de ingeniería de la Universidad Austral el igual que yo un promotor de la cultura es bailarín de breakdance igual que yo y anda por ahí con miedo tanto es igual para mí un caso que es bien cercano en el sentido de que el Estado lo está enjuiciando y está arriesgando una condena de casi o más de 10 años desde este próximo lunes 23 a las 20 horas Libertad Sin Condiciones y como lo abocaba Maxi y como lo abocaba Daniel bueno hay diferentes presos políticos para recordarle un poco lo que arriesgan estas primerísimas que está pasando en silencio un poco la situación de estos presos por ejemplo Luis Castillo Paso joven de Copiapó arriesga 25 años Jorge Hernández Urrea comprometido medioambientalista la fiscalía le pide 14 años Patricia Alvarado pertenece a la mesa de Hip Hop y eventos culturales también arriesga una cierta cantidad de años César Maximiliano que lo acabamos de ver Moreno Donoso artista y medioambientalista Maxi lleva un año de arresto domiciliario y pronto viene su juicio y arriesga más de 5 años también Jordano Santander trabajador y luchador social él tiene una linda familia en San Antonio arriesga 30 años es decir imagínense las aberraciones de estos juicios los montajes que existen detrás de todo esto Claudio Bravo ingeniero eléctrico y activista social también de San Antonio también corre el riesgo de ser condenado a 30 años y Marcelo Mandujano es el caso de incendio de la AFP en Punta Arena el mando es un joven de 25 años estudiante de ingeniería civil mecánica bailarín de Brakes Down como Maxi se encuentra en prisión preventiva hace más de 10 meses con pruebas incluyentes fue declarado culpable el 1 de diciembre en su sentencia arriesga 11 años de prisión y vemos por un lado este doble estándar cómo se castiga a los luchadores sociales cómo se castiga a estas primerísimas líneas y por otro lado cómo son indulgentes y cobardes frente a los poderosos y a los criminales de lesa humanidad porque yo no sé cuando vemos el responsable del crimen que dejó ciego a Fabiola Campillá y a Gustavo Gatica ellos gozan de arresto domiciliario y no creo que arriesguen estas penas como estos chicos que se les ha hecho un montaje y se les ha acusado esto ha sido una rúbrica durante estos 47 años desde el mismo golpe de estado hoy día estos montajes siempre han existido y no han cambiado y hoy día lo hacen con mayor razón y creo que bueno los invitamos este lunes 23 a Libertad Sin Condiciones a partir de las 20 horas a estar presentes en esta en esta pelea también por los presos políticos de la revuelta Sandra no solo recalcar Blay que es un imperativo ético de todas y todos los luchadores sociales que hemos estado manifestándonos en la calle porque podríamos haber sido nosotras podríamos haber sido nosotros nosotres cualquiera cualquiera podría estar hoy día en la cárcel cumpliendo altísimas penas y siendo castigados siendo puestos como un ejemplo porque en realidad no es que estos chicos chicas chiques estén en la cárcel porque realmente cometieron delito no es delito manifestarse no es un delito poder salir a la calle y gritar una consigna hoy día lo podemos ver también desde tempranas horas de la mañana hasta hasta que todavía sigue la pelea en las calles chicos que fueron detenidos sin estar haciendo nada un chico que iba en bicicleta otro chico que estaba parado en una esquina uno que cruzó y entonces no si estaba y además gente que ha sido golpeada mientras era detenida sabemos que lo que impera hoy día es el estado de impunidad y por eso es tan necesario poder conocer el caso de Cristian Valdebenito que es un trabajador un un hombre de nuestra clase alguien que siempre estuvo en la primera línea no no solo desde el 18 de octubre en adelante sino que son son estos imprescindibles estos luchadores que siempre nos van a hacer falta y por supuesto que le van a hacer mucha más falta a Cristian a su hijo a su familia entendemos su dolor hay muchas familias que han vivido la desaparición y no han contado con sus padres con sus madres se han criado solo esta es una lucha una larga lucha no empezó el 18 de octubre empezó hace muchos años porque tiene que ver con la liberación de un país y es lo que creía Cristian Valdebenito ¿no? en cambiar el sistema en poder aportar y poder proteger a la gente que se manifiesta Cristian Valdebenito es un héroe es un mártir que vamos a tener siempre en la memoria y que es necesario además realzar su labor porque es un hombre trabajador no es un superhombre no es un superhéroe es un trabajador terminaba su labor terminaba su trabajo y se pasaba cada día después a estar ahí en primera línea permitiendo contener a las fuerzas represivas para que el resto se pudiera manifestar eso es lo que ocurre hoy día en las calles y sigue ocurriendo y tenemos a estos chicos que los han puesto como ejemplo para poder castigarnos para poder decir usted no se atreva a manifestarse porque esto le va a pasar le vamos a hacer un montaje lo vamos a dejar en la cárcel 10 años solo por salir a la calle a manifestarse hoy día incluso fue atacada la prensa popular hoy día fuimos atacados bombardeados gaseados mojados solo porque estábamos ahí ejerciendo el derecho a la libre expresión para poder para poder mostrar lo que estaba ocurriendo hablaba el otro día con un periodista argentino y le contaba esta historia o sea hay un montón de chicos que están presos por portar una onda que en Argentina le dicen le dicen gomera y eso es un delito es como un crimen está considerado dentro de la ley de control de armas y él se agarraba la cabeza y no lo podía entender porque en realidad las penas son responsabilidad el endurecimiento de las penas que no haya justicia es una responsabilidad política también del parlamento es una responsabilidad política que no solo tiene que ver con el gobierno también tiene que ver con los parlamentarios porque ellos son los que han legislado para criminalizar y endurecer las penas que castigan la manifestación no es responsabilidad de los parlamentarios también que en este país no haya justicia que el crimen cometido contra Cristian Valdevinito siga impune y que su familia no logre alcanzar justicia y todos aquellos otros crímenes tenemos cuerpos compañeros que aparecieron sus cuerpos quemados en unas dependencias supermercados con perforaciones de heridas de bala y todavía no hay esclarecimiento de aquello hay tanto que tenemos que hacer hay tanto que tenemos que seguir peleando y no podemos bajar los brazos yo creo que el mejor tributo para Cristian para tu padre es justamente o para tu amigo Alfredo es justamente no bajar los brazos y seguir denunciando y seguir estando en las calles porque no podemos bajar las banderas no podemos permitir que haya en realidad es paralela hay que también hacer una exigencia al poder judicial al poder legislativo y al poder ejecutivo aquí hay un estado represor que ha violado los derechos humanos de forma sistemática y eso es lo que tenemos que seguir denunciando al mundo entero porque se habla de que aquí hay democracia porque podemos ir a votar con plebiscito se habla que aquí hay democracia porque podemos participar de una fiesta electoral durante dos años cuando en las calles siguen matando gente y siguen tomando gente detenida y la siguen torturando entonces tenemos dos realidades paralelas por eso es importante conocer y además yo hoy día cuando estaba haciendo las transmisiones ya hablaba de Cristian decía vamos a tener este programa vamos a traer en la memoria de Cristian acá es un trabajador y yo pensaba en mi padre mi padre era un obrero un dirigente sindical un obrero panificador y pensaba cuántos trabajadores todavía están en las calles y yo miraba había gente de todas las edades ahí peleando peleando con sus manos peleando con sus voces gritando con síntesis esa es la pelea que estamos dando no hay nadie armado en las calles no estamos hablando de los 80 cuando había grupos armados enfrentándose y además así es como temblaban también las fuerzas represivas no estamos hablando de gente que sale a manifestarse no estamos hablando aquí de gente que sale armada enfrentarse a un ejército regular y eso es lo que tenemos que valorar y poner acá en la palestra y yo creo que de eso Cristian tu padre es un gran ejemplo es un honor tenerte aquí es un honor tener al hijo de Cristian acá es un honor tener al amigo de Alfredo acá ustedes que pudieron tocar estas vidas de este gran hombre porque fue un gran hombre fue un hombre con una visión de clase una mirada de clase y eso lo hace muy noble y yo creo que eso es lo que tenemos que valorar y a eso tenemos que ponerlo en alto y estar con con Cristian siempre en el pecho siempre llevarlo en nuestra memoria sabemos que la pérdida de un padre es terrible sabemos que crecer sin un padre es terrible porque formamos parte de esa generación que venimos con todos esos dolores y con todos esos traumas por lo tanto por supuesto que solidarizamos y entendemos el dolor de los hijos entendemos el dolor de la familia lo podemos comprender perfectamente pero ese es el tributo que le debemos hoy día a hombres tan valiosos como Cristian poder poner en alto su bandera su bandera de lucha su mirada de clase su esto de querer una patria distinta de querer un mundo mejor donde nazcan niños niñas niñas con todas las oportunidades del mundo donde puedan ser felices nacer y ser felices no tener que vivir la vida yo leía el otro día la vida de Cristian y realmente era es admirable es realmente un personaje admirable un personaje que tenemos que poner en los libros de historia que tenemos que dejarlo inscrito que lo podamos leer que podamos un día leer que Cristian quien fue Cristian Valdebenito como se formó como creció como llegó como llegó a ser primera línea un hombre a su edad siendo ahí luchando codo a codo con muchachos y como no claudicó y no bajó los brazos ese es el tributo y ese es nuestro mejor homenaje hablar de estos hombres valiosos de estas mujeres valiosas que que dan cara y que nos enseñan y que nos muestran el camino parece que me extendí no 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 Cristian con respecto precisamente a esta pelea hay un proceso judicial con respecto a lo que está ocurriendo con 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 tu padre si estamos en el proceso judicial se ha avanzado pero primero había como no había una hora exacta y antes era como de la de ocho de la noche nueve de la noche que había como una hora de que pasó lo que le pasó a mi padre y ahora ya el tiempo se acortó como a cinco minutos ya el tiempo se acortó pero igual falta no se sabe bien quién fue todavía no se sabe bien quién fue porque no han colaborado con la investigación siempre van a ocultar información pero pero tarde o temprano va a haber justicia y tienen que pagar el responsable que tienen que pagar el responsable por el daño que causó a toda nuestra familia me comentaban ustedes Cristian la otra vez que tienen cierta esperanza y confianza en que el caso esté en manos de la fiscal Chong que es la misma que por ejemplo dejó en prisión preventiva a Claudio Crespo a quien quien está acusado de ser responsable de haber dejado ciego a Gustavo Gatica eso a ustedes de alguna forma les da una cuota de esperanza para lo que viene si igual igual nos dijeron que nos tocó una buena fiscal así que esperamos que que nos ayude y pueda dar con el responsable y que paguen todos el que le disparó el que dio la orden y el de más arriba que paguen todo por el daño que causaron porque asesinaron a mi padre o la mataron y dejaron a una familia destrozada vamos cerrando compañeros yo creo y me gustaría preguntarle lo último a Alfredo y volver a agradecerle quizás la gente no escuchó al principio pero Alfredo está desde Estados Unidos y ha sido muy amable en conversar con nosotros te quiero preguntar algo similar a lo de Cristian Alfredo que esperanza tienes tú de que acá se haga justicia con este caso y que llamado harías a la gente porque hay un antecedente que es importante y que nosotros conversamos con la familia de Cristian lo que ocurrió a Cristian ocurrió justo un 6 de marzo y luego vino la pandemia entonces de alguna forma su caso quedó un poco invisibilizado frente a lo que vino frente a a las noticias que se centraron en un solo problema y dejaron de naturalmente de abordar lo que estaba ocurriendo en las calles en ese sentido ¿qué esperanza tienes tú? ¿cómo ves lo que viene en términos judiciales Alfredo? ¿y qué llamado harías a la ciudadanía que ahora está un poco centrada en el proceso constituyente pero no así en el caso de los presos políticos y en el caso de las personas que están hoy día exigiendo justicia por sus familiares que fueron asesinados? Bueno la esperanza es lo último que se pierde es lo último y la lucha es lo último que se tiene que dar también siempre hay que luchar y y Cristian y sin presión sin presión en nuestro en nuestro país sin presión de los medios hablando de la prensa sin presión de de las familias no es fácil conseguir justicia especialmente en Chile donde la la mayoría de los fuerzas armadas estoy hablando en general tienen mucho poder mucho poder todavía en la como institución pero a seguir luchando no bajar los brazos hay que si yo no sé la la fiscal que ahora no la conozco yo realmente solamente ahora que vino a decir Daniel que es que dejó en prisión preventiva a por el caso de de Gustavo entonces esperemos y hagamos toda la fuerza y seamos muy positivos en este sentido que se va a llegar a la persona pero aquí más que nada aquí hay una culpa política también del director Rosa de cómo en esos tiempos fueron también los tenientes los coroneles quién sabe quién los que estaban al mando y más que nada del presidente del ministerio del interior aquí hay responsables aparte del Paco que que le tiró a Christian eso fue se la tiraron para matarlo se la tiraron para matarlo le buscaron para mí le buscaron la forma ya lo tenían visto porque él como siempre era primera línea siempre estaba en el frente siempre estaba dando cara yo sé porque el man el man era un un buen choro un buen parado un man que daba cara que un man que que cuando ya 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 el el miedo se convierte en rabia ya no había como parar yo estuve con él cuando éramos jóvenes a mí me tocaba tirarlo de agarrarlo los pantalones de la polera para tirarlo para atrás en la pobla o cuando andamos en protesta en el centro cuando la marcha del hambre nosotros tenemos 13 14 15 años las marchas del hambre ahí nos tocaba tirarnos a un lado a él más a otro a mí hasta que nos juntamos nos veíamos en el alamed en el paseo humado dando cara y éramos cabros éramos pequeños y nosotros yo yo ese man lo buscaron para matarlo no fue así un tiro al aire y un tiro que llegaron y tiramos una bomba lagrimógena no se la tiraron a él lo querían a él tal vez no lo querían muerto quién sabe pero querían dañarlo y me lo mataron los huevos lo querían dañar porque él era un él lo tenían visto él lo tenían yo creo hasta fotografiado si en la misma población es cuando andamos una vez me agarraron a mí me preguntaban quién era el de la polera tanto yo que que estaba junto yo no sé también lo querían a él tú lo conoces yo no lo conozco cosas el man siempre siempre fue un hombre aguerrido alguien que dio frente y fue fue muy valiente toda su vida desde pequeñito te cuento pequeño nosotros de los 12 él tenía 12 años él tenía 3 yo tenía 13 de la segunda protesta tercera protesta la primera fue el 83 mayo yo me acuerdo todo no salimos porque pero después de la segunda tercera protesta ya olvídate la calle fue nuestra la calle era nuestra después nuestra mamá nosotros buscándonos yo con 15 él con 14 años la mamá buscándonos en América después y con Santa Julia porque ahí ahí era donde la cosa brava se ponía y ahí donde queríamos estar nosotros y y fuimos con muchos muchachos gente organizada que nos juntamos dimos cara fuimos y yo sabía que cuando empezó a pasar eso antes una semana antes con los pingüinos bueno que los pingüinos siempre han estado en el frente grandes los pingüinos en el yo sabía que este manía salía yo dije wow cristiano cristiano debe estar contento despertaron ya no están preocupados de la vida del largandoño que le pasó a esta ya no se preocupan de vida ajena que ellos si se muere tu abuelo no le importa estamos metidos en un medio de tan consumista que nos preocupamos de gente que que no se preocupa de uno y nosotros preocupándolos de ellos diciendo que bonito se ve pendejadas tonteras y lo único que que ahora yo sentí hoy día estamos estamos mirando un poco las noticias la gente de por el 10% y estaba llamando y era muy legal lo que estaban pidiendo lo que se está pidiendo el 10% el segundo retiro y lo que dijo piñera sobre que iba a la constitución según la constitución iba al telé que ni me acuerdo qué es eso y yo dije y ahí yo veía comentarios diciendo todo la alamera toda la moneda votar a piñera no nos quieren dar el 10% yo dije claro es justo es justo claro peleamos por el 10% el segundo 10% por qué no y qué acerca de los de los muchachos de la revuelta qué acerca de los que han matado estos culiados qué acerca de mi compañero cristian valdebenito qué acerca de los muchachos le quitaron los ojos o los que dejaron cojo muy bonito el 10% el segundo 10% pero nos olvidamos de los otros nos olvidamos de los otros de la gente que dio que dio cara por por ese viejito o por ese man que nunca salió o lo máximo que salió es tocar una cacerola dentro de su casa no olvidamos de ellos no olvidamos tan rápido ahora que la constitución va a ser de nosotros no sé no creo lo que estoy viendo lo que estoy mirando lo que estoy leyendo como que como que siempre hay trampa y nosotros seguimos comiendo de la trampa seguimos comiendo y tenemos jóvenes dos mil mil quinientos en la cárcel tenemos gente como mi familia porque yo los quiero a todos esas son mi familia sufriendo y y hoy día ataquemos la moneda porque no nos dan el segundo por ciento el segundo diez por ciento ataquemos la moneda entonces todavía no hemos despertado realmente y me da pena pero no por eso no voy a perder la esperanza y no voy a dejar yo de aportar con mi granito de acá y no por eso voy a dejar de de soñar de tener la esperanza de sentirme que yo soy un hombre libre pero veo a la otra gente que todavía están domestical la mayoría son servitos son ovejas y me da pena me da pena pero también falta mucha gente como Cristian falta mucha gente que más falta mucha gente la hay y yo toda esa gente que todavía va a la plaza de la dignidad los viernes escucha tal vez este viernes se llene por el diez por ciento y vuelvan el lunes y dígan los políticos ok aquí está su diez por ciento y volvemos a los quinientas personas a la plaza ahora de esos treinta cuarenta mil ya vuelven a quinientos a dos mil no Alfredo pero hoy día no fue por el diez por ciento hoy día era por la renuncia de Viñera de la libertad de los prisioneros y las prisioneras políticos pero yo te digo que yo leí cuando dijo había un fue acá en Radio Dignidad hicieron bueno en uno de esos estaban ahí hablando del 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 diez por ciento y lo que había dicho recién Piñera y ahí yo vi los comentarios vi los comentarios y que estaban pidiendo ir por lo menos a quemar la moneda y yo me reía yo decía bueno y por qué no vamos a quemar la moneda por los por los presos políticos ¿por qué no? entonces mira yo te cuento cuando fue 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 de frente y sin rodeo acá lo tengo acá lo tengo primera línea prensa segundo retiro de fondo gobierno anunció que era reserva de la reserva de constitucionalidad y ahí vi los reviews todos pidiendo ir a la moneda por el diez por ciento y ahí como que me entró un poquito la pequeña anarquía que tengo en mi cuerpo y yo decía puta no me no mames vamos vamos a llegar por el diez por ciento está bien pero agreguémosle los muertos agreguémosle los presos políticos las revueltas los mapuches entonces ¿qué es lo que puedo pedir? a la gente que todavía es consciente que todavía tiene ese sentido de igualdad de 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 luchar por lo que es de nosotros por luchar por lo que es justo nos suelta en las calles yo yo aboco a la a la juventud que porque yo me siento hasta joven cuando veo los muchachos en la calle me siento joven y le agradezco a los más a los muchachos porque así yo yo me siento libre también me siento bueno eso nos ha pasado a todas a todos a todos que somos más viejitos que hemos rejuvenecido parece que ya estamos en la hora Daniel y vamos cerrando compañero hoy Alfredo nuevamente muchas gracias muchas muchas gracias por estar conectado con nosotros tuvimos unos problemas pero lo importante fue que pudo estar estuviste presente con nosotros muchas gracias por tu testimonio a ti también Cristian muchas gracias a ti a tu familia los comentarios de Marco que han sido bueno no han abierto finalmente las puertas para que podamos conocer más más de ustedes son una familia que donde evidentemente está presente siempre Cristian por la forma que tienen de relacionarse gracias y bueno antes de que pase Vlad y ya cerrar el programa dejarlos nuevamente invitados al programa del lunes 20 horas libertad sin condiciones donde vamos a comenzar a tratar los casos de los presos políticos de la revuelta antes de despedirnos bueno agradecer a Cristian Valdebenito Fletcher a toda la familia Valdebenito a Paola Fletcher a la familia Fletcher Alfredo con su testimonio a Sandra porque ella venía de una pelea la vimos en un momento determinado tuvimos miedo porque Carabineros también la encaró también la empujaba también la tocaba cuando estaba firmando la detención de la gente en el carro agradecer la presencia de ustedes la valentía el honor que significa para nosotros tenerlo aquí que vamos a seguir combatiendo por juicio y castigo por lo responsable de la muerte de tu padre Cristian de tu amigo Alfredo y agradecer a todos nuestros amigos amigas compañeras que están presentes y a nuestros cómplices de siempre Opal Prensa de Frente Sin Rodeo Primera Línea Prensa Radio Tamara Frecuencia Liberada Radio Villa Francia Red de Medios Libres y Populares Muchísimas gracias hasta el próximo lunes a las 20 horas antes que se vayan ¿Puedo decir? Sí Bueno igual agradecerle a todos y que se haga justicia por mi padre y honor y gloria a Cristian Valde Benito y mire quiero que escuchen un audio para hacer para escuchar bien era un audio que mandó él para que escuchen el lema que él decía y como dice la consigna hasta vencer o morir nomás qué emoción y me acuerdo hasta vencer o morir así éramos hasta vencer o morir hasta vencer o morir en los años 80 Así sea Muchas gracias a todos Vamos por todo y la lucha continúa Exacto Agradecerle un abrazo Gracias Muchísimas Gracias Hay que preparar diez mil montañas encender el llano en llamaradas Herir las esquinas de Ciudadana y fundar el día en el país, camarada, camarada, camarada. Gracias por ver el video.